57 personas han sido detenidas por extorsionar a usuarios de webs de servicios sexuales. Les pedían dinero a cambio de citas que nunca se llevaron a cabo. Así es como operaban. Primero, publicar anuncios falsos para supuestas citas, para así tratar de captar la atención de las futuras víctimas. Los que picaban proporcionaban su teléfono móvil y entonces... Al cabo de unos días después de este primer contacto, los responsables de esta red contactaban con las víctimas para recriminarles que no hubieran acudido a una supuesta e inexistente cita con alguno de los servicios sexuales ofertados. Los amenazaban para pedirles dinero a cambio del supuesto tiempo perdido, una cantidad que oscilaba entre los 100 euros y los 80.000. De esta manera la red se ha embolsado un total de 650.000 euros. Al grupo criminal se le imputan 243 delitos de amenazas condicionales con ánimo de lucro. Sus principales responsables son de origen africano y dominicano, el resto en su mayoría españoles. Varios de ellos con antecedentes por delitos contra las personas y con requisitorias judiciales por hechos similares. Gracias. 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 Gracias.